Juan Agullo Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit. En 60 años la ciudad ha cambiado, los coches han cambiado, las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agullo, 60 años a tu lado, 60 años dándote el mejor servicio. Juan Agullo, pasado, presente y futuro de la automoción en El Chico Marca. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos. Prepárate para el calor. Hasta el 30 de junio, recarga de aire acondicionado, solo 45 euros. Juan Agullo, gracias por estos 60 años. Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que, sin duda, la noticia es esa moción de censura que ha sacado a Rajoy de la Moncloa y ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Enseguida les vamos a contar las reacciones que se han producido aquí en El Ché a esa noticia, pero también el resto de la actualidad ilicitana que les resumimos en titulares. Caritas realizó casi las mismas atenciones el pasado año que en 2016, pero las familias que acudieron tuvieron más necesidades porque los ahorros y recursos se están agotando. Aumentan los trabajadores pobres, la precariedad laboral, las familias jóvenes y las personas mayores. El tripartito no cumplirá la moción conjunta de la oposición para recurrir el patibel, ese plan de acción del territorio. La portavoz del gobierno ha señalado que compete a Consellería y no al Ayuntamiento este asunto. El gerente de la empresa del mercado asegura que Icomos va a atender sus informes y también los de los placeros para estudiar la afección del proyecto del nuevo mercado sobre la declaración del misteri y también sobre el refugio de la guerra que considera que Consellería hará un informe irreal porque todavía no se sabe dónde está. Y en los deportes, el Che y Sporting de Gijón B juegan el domingo a las 7 en el Estadio Martínez Valero. El partido de ida de la semifinal del playoff de ascenso a segunda se disputará este fin de semana. Se estima que 20.000 aficionados arroparán al equipo de Pacheta. Hoy es 1 de junio, comienza el verano climatológico y aquí en el Che lo ha hecho con temperaturas muy suaves. Hoy hemos tenido una jornada de transición en la que han bajado las temperaturas máximas en torno a los 25-26 grados por delante un fin de semana en el que nos va a cruzar por el sur de la península una gota fría. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, hoy sin duda la noticia es esa moción de censura que se ha vivido en Madrid pero que aquí en el Che también ha tenido reacciones. De hecho, las vamos a ver. La más inmediata ha sido el momento de la votación de esa moción de censura que ha cogido en el ayuntamiento a políticos y periodistas. Todos esperaban una rueda de prensa para hablar de temas municipales pero la actualidad nacional ha paralizado durante unos minutos todo lo municipal. Las votaciones de la moción de censura que ha convertido a Pedro Sánchez en el nuevo presidente del gobierno se han seguido hoy desde el ayuntamiento con expectación y el resultado ha sido aplaudido sobre todo por la portavoz de Compromís, Mireia Moyá, quien acompañada de los concejales de su grupo no ha podido contener su alegría por el cambio de gobierno del país. ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Su alegría ha contrastado con la actitud discreta mantenida por la portavoz de la Junta de Gobierno, la socialista Patricia Maciá. Cuando las votaciones han terminado, los concejales han comenzado la rueda de prensa prevista con motivo de la reunión de la Junta de Gobierno. Bueno, enseguida vamos con el contenido de esa rueda de prensa en la que se ha hablado del Patibel, pero antes vamos con más reacciones. En esa sala de prensa no estaba el alcalde Carlos González a quien le hemos pedido que haga una valoración de lo que ha ocurrido en Madrid. Ha señalado que con el cambio de gobierno se cierra una etapa negra de recortes y tensión territorial y se abre una nueva de esperanza para resolver muchos asuntos que dice que el gobierno de Rajoy no atendió. El alcalde considera que el gobierno que va a formar Pedro Sánchez será mucho más sensible con los ayuntamientos. Estamos convencidos de la sensibilidad política del gobierno socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, con la administración local, con los ayuntamientos y hay muchos asuntos que son importantes para Elche y que dependen de las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Por lo tanto, para nuestra ciudad se abre también una etapa de importantes esperanzas y de expectativas para resolver asuntos que durante muchos años el gobierno de Mariano Rajoy no resolvió y que estamos seguros que el gobierno de Pedro Sánchez sí que atenderá. Bueno, como decimos, no es la única reacción a esa moción de censura. Pablo Ruz, el presidente del PP de Elche, o el socialista Alejandro Soler, que en su momento fue uno de los que apoyó a Pedro Sánchez cuando optaba en esas primarias para secretario federal del partido, las puede ver en nuestra página web teleelch.es. Vamos ya con otros asuntos. Las imágenes que les hemos mostrado de esa espera de la rueda de prensa mientras que se producía la votación de la moción de censura, era para hablar, no se haya convocado el gobierno, del patibel. Y es que el equipo de gobierno no va a atender esa moción que se aprobó el pasado lunes en el Pleno por parte de la oposición pidiendo que se recurra el patibel. Así lo ha señalado hoy la portavoz del gobierno, quien dice que es un asunto que le compete a la consellería. La portavoz de la Junta Local de Gobierno, Patricia Macía, ha explicado que las mociones son de carácter político y no ejecutivo. Además ha dicho que se trata de un plan aprobado por la consellería y no compete al ayuntamiento. Y sobre la contestación a las alegaciones presentadas a los vecinos a este plan, ha dicho que han sido debidamente contestadas por los técnicos. Al final las mociones se tratan de impulso político, es una reivindicación política, pero eso no significa que sea algo ejecutivo. Creo que el punto de la moción era exigir que en la Junta de Gobierno se pidiera que no se llevara a cabo el decreto del Consejo. Y sobre la prórroga que la alcaldesa pedánea de la Marina pidió para consensuar este plan, tal y como ocurrió con el proyecto peatonal de la corredora, Macía ha dicho que el ayuntamiento no tiene potestad para proponer esto. Es que hay una diferencia sustancial, bastante importante, entre la prórroga que se hizo con el tema de la corredora, que era un proyecto puramente municipal, con solicitar una prórroga de algo que se ha aprobado ya en la Generalitat Valenciana. Por tanto no es lo mismo. El portavoz adjunto, Antonio García, ha dicho que hay muchos vecinos de la Marina que apoyan el patibel. Que yo sepa no hay unanimidad en la Marina, como comentáis los vecinos de la Marina, Bueno, también ha salido una plataforma que está a favor del patibel, lo digo, porque como hasta ahora no hay posibilidad de hacer ninguna encuesta, etc. Quiero decir que lo que sabemos es que hay asociaciones de vecinos de la Marina que legítimamente están en contra del patibel, y hay asociaciones, hay una asociación que además recientemente surgió, que están a favor del patibel también legítimamente. Lo digo también porque no parezca que haya una única voz en la Marina, porque la Marina, como ha hecho cualquier lugar, es plural y habrá diversidad de opiniones. Más asuntos de esa Junta Local de Gobierno porque se ha informado a la Consellería de la Declaración de Interés Comunitario para construir un complejo hotelero en un edificio situado en la partida rural de Yubalcoy, en la Nacional 340. Será una superficie de más de 2.850 metros cuadrados y contará con varios edificios anexos y hasta un spa. Esto supondrá que el Ayuntamiento recibirá un canon de casi 80.000 euros anuales por parte de la mercantil. Pero la empresa deberá respetar los criterios técnicos para poder llevar a cabo este proyecto tal y como ha indicado la portavoz del Gobierno. Lo que hemos aprobado hoy ha sido la aprobación del Informe Ambiental y Territorial Estratégico de dicha modificación. Se concluye que no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y el territorio. Por tanto, con este informe lo que se hace es continuar con la tramitación de dicha modificación del articulado. Como pueden ver, los trámites urbanísticos se extienden mucho en el tiempo, pero son los plazos que sí están contemplados en la normativa. A partir del próximo 1 de julio y hasta finales de octubre, se va a reforzar el servicio de taxis en el aeropuerto. Se trata de una medida que ha impulsado el Ayuntamiento con el apoyo de la asociación de los taxistas ante la masiva llegada de turistas en estas fechas a nuestro territorio. Que consiste en que aquellos taxistas ilicitanos que estén durante las horas de descanso podrán ir durante las horas punta y hasta dos horas después de la llegada del último vuelo. Con esto, lo que se persigue es eso, que haya un buen servicio de taxi en el aeropuerto, sobre todo con la llegada masiva de turistas que se producen durante estos meses. Entonces, empezará el 1 de julio este servicio, esta condición y estará hasta el mes de octubre incluido. Y Ciudadanos ha pedido al tripartito que cumpla los acuerdos plenarios para dotar a la asociación AITAL de salas y de personas en centros educativos para poder trabajar con los niños autistas. Eva Mella Crisola ha recordado al equipo de gobierno que las mociones como esta, que se aprobaron en el Pleno, no pueden quedarse olvidadas en un cajón. Se lo adelantábamos al inicio de este informativo. Los datos de Caritas nos devuelven cada año la realidad social, que la crisis no ha pasado y que hay demasiadas familias que no pueden llegar a final de mes. Una situación que se agrava con el paso del tiempo. Caritas ha presentado hoy su memoria, la del pasado año, y ha lanzado una nueva campaña contra la pobreza con motivo de la celebración del Corpus. Caritas atendió a 5.500 familias en 2017, una cifra similar a la de temporadas anteriores, aunque con necesidades mayores, ya que sus recursos se han agotado por una crisis que dura en el tiempo. El perfil mayoritario de las personas que acuden a Caritas son parados de larga duración, trabajadores en precario, personas con baja cualificación y en riesgo de exclusión social. Además han aumentado las familias jóvenes y las personas mayores. Desde Caritas han destacado los trabajadores pobres, una figura que se ha instalado en la sociedad por la precariedad laboral. Los sin techo han aumentado, la mayoría son hombres, y gran parte de ellos con problemas de salud mental. También acuden jóvenes tutelados por la Administración, que suelen ser estudiantes sin familia, que al cumplir los 18 años abandonan los centros de menores, encontrándose sin recursos. El carecer de ingresos y ser, en la mayoría de los casos, estudiantes o no tener alguna vinculación familiar. Cuando cumplen los 18 años y han de abandonar los centros de menores, en muchos casos se ven abocados a situaciones de exclusión. Caritas destinó el pasado año más de 1.200.000 euros en ayudas para los más necesitados. Mientras continúa la espera por el informe de Consellería sobre el refugio de la Guerra Civil, para saber qué pasará con el proyecto del mercado central, hoy el gerente de Aparcisa, Álvaro Gordillo, ha dicho que ICOMOS ha respondido a sus informes. El gerente de Aparcisa ha anunciado hoy que ICOMOS ha contestado a sus informes y a los de los placeros sobre el proyecto del nuevo mercado central. El organismo asesor de la UNESCO se ha comprometido, según Gordillo, a estudiarlos y a contar con todas las partes, no sólo con los informes del Ayuntamiento y de los colectivos contrarios al nuevo mercado. Mientras tanto, también se está a la espera del dictamen de la Consellería sobre el refugio de la guerra civil que hay bajo el mercado, aunque para el gerente de Aparcisa los argumentos de protección del refugio y defensa del misteri carecen de consistencia. Es un refugio que aparece en unos planos antiguos, en el que parece que hay un refugio, que se derrumbó una casa en aquella zona y que, digamos, derribó el refugio y que no tiene entrada y no tiene salida porque también se derribaron en su momento y, bueno, no se sabe dónde está. Creéis que está a 14 metros de profundidad, pero no se sabe dónde está. Entonces se está esperando el informe de la Consellería, pues bueno, un informe solamente sobre un plano antiguo, pero nada, sobre nada real, porque no se sabe dónde está. El gerente de Aparcisa también ha salido al paso de las declaraciones del Conseller de Cultura, Vicent Marsá, quien en su reciente visita a Elche destacó la inviabilidad del proyecto del nuevo mercado. Las manifestaciones, perdona, del consellero es que, como digo antes, no es un problema de proyecto de rentabilidad, es un problema político. Y es un problema político en el que el equipo de gobierno y tal han dicho que no, porque era un proyecto del PP, y es que no, y es que da lo mismo que se quede esto como está de los años 60, 20 o 30 años más, da lo mismo que se arruine toda esta zona y el casco que cada día hay menos tiendas y cada día está más decrépito. Gordillo también ha dicho que siguen a la espera del permiso del ayuntamiento para continuar con las excavaciones arqueológicas y esperan recibirlo en 15 días. Entornos mágicos, llenos de encanto, que harán de tu celebración un momento inolvidable. Bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas de aniversario, comidas de empresa, presentaciones de productos, actos sociales, sean cuáles sean tus necesidades, en Pilsen Restauración convertiremos tu evento en algo único y memorable. Pilsen Restauración. Déjate seducir. Seguimos en Telenit. Hoy ha continuado la búsqueda del parrecida de Elche. La policía, desde el miércoles por la noche, busca al hijo de la mujer de 69 años cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia debajo de su cama, en el domicilio familiar de la calle Capitán Alfonso Vives, donde convivía con su hijo, que es el principal sospechoso de su muerte. Como ya informamos ayer, fue la hija de la fallecida la que encontró el cuerpo sin mitad de su madre tras denunciar su desaparición y quien llamó a los servicios de emergencias. Hoy es 1 de junio, lo que significa que se revisa el trasvase del Tajo al Segura. Y a esta hora, el grifo sigue abierto. Es decir, durante este mes, continuarán llegando 38 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales están previstos que a riegos de Levante lleguen unos 4,9. De esta forma, está garantizado el riego no solo para este mes, sino para todo el verano. Javier Berenguer asegura que es una buena noticia para el Camp Delch, que esta cantidad es un aporte muy importante, ya que a partir de julio se espera que al reducirse las reservas del Tajo, los trasvases serán de 20 hectómetros y serán consecutivos hasta final de año. El de este mes es el tercer trasvase que estaba autorizado por el Ministerio, de ahí que no necesite de la autorización del Gobierno Central. Todo un alivio para los regantes ante lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, donde la moción de censura ha provocado el cambio de gobierno del país. Las previsiones auguran que en julio, previsiblemente, el grifo seguirá abierto. Y es que los pronósticos del tiempo siguen dando lluvias para llenar los embalses del Trepeñas y Buen Día. Y los pronósticos no solo dan lluvia en la cabecera del Tajo, también aquí en Elche. Junio comienza igual que se ha despedido mayo. Con aumento de nubosidad y posibilidad de precipitaciones durante las próximas semanas. Una inestabilidad que no es propia del mes en el que va a comenzar el verano y que, en parte, está provocada por el volcán de Hawái. La erupción del volcán Kilauea está mandando a la atmósfera polvo volcánico que calienta la estratosfera y origina cambios en la circulación de los vientos. Entre otras consecuencias ha provocado que se descuelguen bolsas de aire frío en altura que provoca descensos de las temperaturas e inestabilidad atmosférica. De ahí que hayamos tenido una primavera más suave de lo previsto. Los modelos meteorológicos apuntan a que vamos a tener un verano con temperaturas no tan elevadas si se mantiene la inyección de polvo volcánico del Kilauea. Bueno, quienes están también muy pendientes del cielo son las 46 candidatas a reinas y damas de las fiestas de Elche que este sábado desfilarán por la rotonda del Parque Municipal en la elección de la reina que Teleelche retransmitirá en directo. Será a las 10 de la noche de este sábado y se podrá seguir por la TDT en nuestra web teleelche.es y el Facebook Live de Teleelche. Este sábado los festeros vivirán una de las noches más emocionantes que da el pistoletazo de salida a las fiestas de agosto de este año. A las 10 de la noche se celebrará la gala de elección de la reina y damas 2018 en la rotonda del Parque Municipal. En total se presentan 24 candidatas infantiles y 22 jóvenes que desfilarán primero en traje de noche y después con el regional. La gala estará conducida por el mago Adrián Carratalá y se podrá seguir en directo desde las 10 de la noche en teleelche teleelche.es y nuestro Facebook Live. El lunes por la mañana la nueva reina y damas de las fiestas estarán en Teleelche Radio y por la tarde en el programa día a día de Teleelche. Y esta mañana en el Museo del Palmeral en el huerto de San Plácido se han entregado los diplomas a los participantes del taller de Palma Blanca. El alcalde tras la entrega de los diplomas ha destacado la importancia de mantener vivo uno de los oficios más antiguos del municipio y ligado al Palmeral de Elche. El alcalde, la edil de Cultura y el concejal de fiestas han entregado en el huerto de San Plácido los diplomas del vigésimo primer taller de iniciación y perfeccionamiento de Palma Blanca. Carlos González ha reconocido el trabajo que se está haciendo para conservar una tradición única y ha agradecido especialmente la labor docente de Concepción Rodrigo al frente de estos talleres. En la edición de este año ha participado un total de 30 personas que han recibido 300 horas de formación tanto en el nivel de iniciación como en el de perfeccionamiento. Con esta iniciativa el Ayuntamiento mantiene vivo un oficio tradicional y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad al estar ligado al Palmeral Histórico. La mayoría de participantes suelen ser mujeres y su trabajo les sirve a muchas para trenzar las palmas de cara al Domingo de Ramos a veces por afición y otras como un trabajo remunerado ya que los talleres artesanales durante los meses previos al Domingo de Ramos suelen emplear a personal cualificado para sacar adelante su producción de Palma Blanca. Hola, buenas noches. Menos de dos días para encarar de nuevo otro partido trascendental de la temporada para el Elche Club de Fútbol. 180 minutos ser o no ser segunda eliminatoria semifinal del playoff. El domingo a las 7 el Elche vestirá y lucirá sus mejores galas esperan cerca de 20.000 aficionados blanquiverdes para intentar conseguir un buen resultado en la ida frente al Sporting B. Como dicen los futbolistas todo lo que sea ganar manteniendo la portería a cero será un gran resultado para el partido de vuelta que ya tiene hora y día. Domingo 10 de junio la semana que viene a las 4 de la tarde lo que todavía está por ver si será en el Molinón o en la ciudad deportiva de Mareo la televisión que lo va a televisar y el Elche prefieren el Molinón. Los chavales del Sporting Mareo con dimensiones más reducidas y donde han sacado sus mejores resultados en la liga. Elche y Sporting de Gijón B afrontan con una enorme ilusión el partido correspondiente a la segunda eliminatoria o semifinal del playoff de ascenso a segunda división A. Cada uno con sus armas el Elche con la veteranía la experiencia y también la obligación de ascender y el conjunto asturiano con la tremenda ilusión hace un año estaban en tercera y buscan su segundo ascenso consecutivo. Los entrenadores de ambas escuadras Pacheta y José Alberto apuntan alto aunque saben que solo uno accederá a la final. Estamos en un momento en el que esta eliminatoria es una eliminatoria tremendamente dura durísima ante un rival vertical ante un rival que en el ida y vuelta hace mucho daño es muy un rival preciso es un rival rápido pero al que no le veo excesivas diferencias con otros filiales que nos hemos encontrado ¿de acuerdo? O sea no le veo que tenga muchas más virtudes que Villarreal B o muchas más virtudes que Valencia B tiene cosas tiene y ha quedado segundo en ese grupo por algo ¿de acuerdo? Es un equipo muy muy interesante y seguro que hay muchos jugadores que van a jugar en el fútbol profesional pero es que veo bien a mi equipo eso me da tranquilidad me da mucha tranquilidad ver bien al equipo y creo que tenemos que ir mandando este mensaje ya de que somos el Elche de que hemos pasado la primera eliminatoria y de que ahora nosotros somos un equipo mejor que hace dos semanas y esto lo tenemos que demostrar y solo quiero que a 180 minutos no pase ninguna desgracia y si no pasa ninguna desgracia tenemos que volver a demostrar que tenemos más argumentos y que somos un equipo como para intentar pasar la eliminatoria o para poder pasarla si nosotros estamos bien podemos pasarla si precisamente le decía a los chavales que en estos dos años probablemente este partido sea el más bonito por jugar por el escenario por lo que nos jugamos por el rival que tenemos enfrente y bueno y esperamos pues estar a la altura del partido que se va a jugar El Martínez Valero registrará la mejor entrada de la temporada ya desde hora y media antes del encuentro al filo de las cinco y media serán varios miles de aficionados entre peñistas y aficionados en general los que reciban al equipo para hacerles llegar su fuerza y su calor se esperan unos 20.000 viendo el número de entradas vendidas a lo largo de los últimos días y también las colas que se han registrado algo que a Pacheta le emociona Me resulta muy emocionante es una sensación grande ver las colas de la gente que quiere sacar entrada para ver al Elche me traslada a un sentido de responsabilidad todavía más elevado del que ya tenemos y es algo que tenemos que saber manejar es una responsabilidad para nosotros ver todo esto conlleva otro estado más de otro punto más en ese estado de activación en ese estado de alerta en ese estado de motivación en ese estado sí nos hace otro puntito más y es desde aquí pues eso animar a que sigan viniendo a que animemos al Elche y que eso sí que va a ser determinante eso sí y desde aquí estoy seguro de que vamos a estar bien arropados y que nos van a llevar hacia delante al triunfo ellos por cierto que ningún equipo se ve favorito el Elche entiende que en todo caso sería el Sporting B por su clasificación en el grupo segundo en Asturias le ponen el cartel al conjunto y citano yo creo que no y en caso de que de haber algún favorito pues lógicamente por ser un primer equipo por historia y demás pues es el Elche porque el Elche es un equipo concebido para pelear por el ascenso nosotros jugamos sin ningún tipo de presión para nosotros es un premio estar en este playoff y lógicamente queremos aprovecharlo y llegar lo más lejos que podamos pero como te digo sin ninguna presión ni ninguna inquietud más que disfrutar mañana último entrenamiento y lista de convocados como es norma de Pacheta los convocará a todos hora y media antes del partido Elche Sporting de Gijón B el domingo a las 7 en un Martínez Valero que va a ser una caldera una olla a presión se va a vivir un gran ambiente y vamos a esperar que el equipo pues ofrezca un magnífico nivel para conseguir un buen resultado en la ida ahora cambian las tornas Elche juega primero en casa para intentar la clasificación definitiva a la vuelta en tierras asturianas vamos a hablar también ahora en una agenda deportiva que ya se ha quedado huérfana prácticamente de competiciones habituales lo haremos de danza del campeonato de danza que se celebra mañana en el pabellón Esperanza Lach y también de golf El pabellón Esperanza Lach acogerá mañana sábado 2 de junio el segundo certamen provincial de danza Selfa Center un evento que contará con canses dirigidas de body combat y zumba por la mañana y por la tarde habrá dancehall y hip hop entre las 6 y media y las 8 y media tendrá lugar la gala de escuelas y la entrega de premios que se darán al grupo revelación al mejor bailarín y a la mejor bailarina y también hablamos de golf porque este fin de semana la escuela de golf de Elche junto al hospital del Vinalopó se realizará un torneo pitch and put en el que tomarán parte 80 deportistas esta competición será válida para el campeonato absoluto autonómico y puntual para el ranking internacional de golf además también hay que destacar que la federación valenciana destinará una subvención de la diputación de Alicante para crear un parque público en la escuela de golf de Elche situada junto al hospital del Vinalopó y además la consejería de deportes aprovechará el vaciado de las piscinas para el riego de estos campos de golf y por su parte la asociación de familias de personas con discapacidad ANOA ha firmado un convenio de colaboración con la consejería de deportes para disfrutar de la escuela de golf y disponer del polideportivo del Toscar para hacer allí la escuela de verano pues recordamos el próximo domingo a las 7 Elche Sporting B 45 minutos antes a las 6 y cuarto conectamos con los estudios de Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM para la retransmisión de ese partido y el lunes a las 10 de la noche estaremos como siempre en una nueva edición de A Todo Gol para hablar de ese apasionante partido que paséis un feliz fin de semana hasta luego Bueno pues hasta aquí el informativo pero no las noticias continúan durante todo el fin de semana en nuestra página web teleelch.es recuerden que este sábado a las 10 de la noche Teleelch va a retransmitir en directo la elección de la reina y damas de las fiestas de Elche desde la rotonda del parque municipal una de las noches más emocionantes para los pesteros en directo tanto por TDT como en nuestra web teleelch.es y en el Facebook Live nosotros nos vemos ya el próximo lunes como siempre aquí en Telenit Juan Agullo Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit En 60 años la ciudad ha cambiado los coches han cambiado las personas hemos cambiado Talleres Juan Agullo 60 años a tu lado 60 años dándote el mejor servicio Juan Agullo pasado, presente y futuro de la automoción en Elche Comarca ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos prepárate para el calor hasta el 30 de junio recarga de aire acondicionado solo 45 euros Juan Agullo gracias por estos 60 años Viste con elegancia en Teresa Moda Hombre descubre las últimas novedades en trajes camisas polos y complementos la calidad atención y servicio que tú ya conoces en Teresa Moda Hombre te esperamos en Calle Victoria número 1 junto a Plaza de las Flores Elche 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 En tu concesionario oficial Volvo, Ancara Motor. En Elche, Sor José Falcorta 35. Y en Alicante, Carretera Ocaña 40. Por los que están lejos, por los que ya no están, por los que acaban de llegar, por todos aquellos que iluminan nuestro cielo. Participa y dedica una palmera el 13 de agosto, porque tú también eres la nit del alba. Más información en Concejalía de Fiestas, a través del correo fiestas arroba elche punto es, o en el teléfono 966 658 209. Ayuntamiento de Elche. Elig, decoración y bricolaje. Visite nuestra exposición de más de 4.000 metros cuadrados, dedicados a decorar su hogar con las últimas tendencias. Somos importadores, con el fin de ofrecer a nuestros clientes la mejor relación calidad-precio en todos nuestros productos. En Elche, Ideal Vent, con ventanas en aluminio y PVC certificadas para conseguir hasta un 70% de ahorro en la factura eléctrica. Y con el plan Renove, te subvencionan hasta con 3.000 euros del coste. Además, para tu seguridad, puertas blindadas, acorazadas, visítanos y comprueba nuestras calidades y precios sin compromiso. Ideal Vent. ¡Vacaciones, fines de semana, escapadas de ensueño! En La Marina Resort, más servicios, más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Salas de masaje, centros de spa y gimnasio, totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en La Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort, junto a la Playa de la Marina, a 5 minutos de Elche. Del 8 al 10 de junio en IFA. Por primera vez en España, el mayor acontecimiento mundial de fisiculturismo y fitness. Cuarta edición Olimpia Mater y primera edición Verónica Gallego Profesional. Más de 500 culturistas de todo el mundo, en categorías masculina y femenina. Gran exposición con las mejores firmas de fitness, nutrición deportiva, maquinaria y equipos de entrenamiento. ¡No te lo pierdas! Abre los ojos, con el aire bueno de LG, como en casa, en ningún sitio. Y todo consumiendo lo mínimo. LG, junto con Prointer, tu empresa instaladora de climatización y energías renovables. Ven, te asesoramos bien.